Alcalo on the beat 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 Sé que fuiste mía, pero no era mía ¿Cómo andaba si se va en el momento más que tola? Si no duermo contigo, me desvelo Quiero mirarte a los ojos Mientras que sueltas el pelo De lo que prometía, no cumplía ni lo primero Pero que me le quedaba un cuarto de ropa en el suelo No sabía que te iría Pero yo pensaba que algún día Tú volverías de nuevo Y sé que es culpa mía Si fui parte de tu juego Pero no me arrepiento de nada Solo te lo niego Mientras ando buscando mil excusas Paseando por tu barrio A ver si te me cruzas Aunque daño no se hace sin querer Y desde que me daño me pasó contando las cámaras Pensé que te tenía cuando siempre fue rey No sabía si se va en el momento más que tola Y es que daño no se hace sin querer Se estaba en el parque mirando pasar las cosas Sé que te temía, pero no era mía No sabía si se va en el momento más que tola Todas ando buscando mil excusas Paseando por tu barrio A ver si te me cruzas Todas ando buscando mil excusas Paseando por tu barrio A ver si te me cruzas Mientras ando buscando mil excusas Paseando por tu barrio A ver si te me cruzas Mientras ando buscando mil excusas Paseando por tu barrio A ver si te me cruzas Mientras ando buscando mil excusas Paseando por tu barrio A ver si te me cruzas Mientras ando buscando mil excusas Paseando por tu barrio A ver si te me cruzas Paseando por tu barrio Gracias.